Es que, a ver, en Venezuela, la corrupción en la estatal venezolana PDVSA arrastró a Tarek Laizami, el ministro de petróleo de Venezuela, una de las principales figuras del régimen, ¿no?, de todo el tiempo. Laizami renunció al cargo este lunes en medio de una ola de detenciones por supuestos casos de corrupción. Según él mismo explicó en su cuenta de Twitter, lo hizo, abro comillas, dice, en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en petróleos de Venezuela y con el objetivo de acompañar y respaldar totalmente ese proceso, cierro comillas. El titular de ese ministerio, Tarek Laizami, ¿no? Bueno, era al menos hasta ahora un acérrimo aliado de Nicolás Maduro y uno de los pesos pesados del régimen venezolano, nadie puede decir lo contrario. El Azaimí se desempeñaba como ministro de petróleo desde abril de 2020. Pero bueno, también ha dado la vuelta por todos lados, ¿no? Ha ocupado otros cargos importantes de designación política y elección popular. Es como una puerta giratoria ese entorno de Maduro. Todos han ocupado diferentes cargos. El Azaimí llegó a lo más alto del chavismo, pese a que Washington lo ha señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Y a pesar de que en Estados Unidos ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Estado lo ha puesto en la lista de los más buscados por narcotráfico. Ajá, por narcotráfico en ese país. En enero de 2017 fue nombrado para ocupar la vicepresidencia ejecutiva de la República, pero también la vicepresidencia sectorial de Economía de Venezuela. Asimismo, en junio de 2018 el Azaimí fue designado como Ministro de Industria y Producción Nacional y previamente, entre 2012 y 2017, había ejercido como gobernador del Estado de Aragua. El Azaimí también se desempeñó como Ministro de Interior y Justicia a partir de 2008, esto durante el gobierno ya de Hugo Chávez. En 2017, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro, que es la OFAC, por sus siglas en inglés, lo acusó de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción. En 2019, el Departamento de Justicia designó a Tarek El Azaimí como una importante cabecilla del narcotráfico internacional y le impuso severas sanciones, como la congelación, por supuesto, de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con él. Ojo, este dato es importante. ¿Por qué? Porque estaba como Ministro de Petróleo. ¿Sí? Y acuérdense, ¿quién estaba buscando petróleo en Venezuela? En Estados Unidos, ¿no? Digo, nada más se lo dejo ahí como anotación para que lo piense. El Departamento del Tesoro lo acusa, entre otros asuntos, de facilitar cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela. En sus antiguas posiciones supervisó o fue dueño parcialmente de cargamentos de narcóticos de más de mil kilogramos. También en 2017, CNN obtuvo un reporte confidencial de inteligencia de países latinoamericanos que involucraba a la entonces vicepresidenta de Venezuela en la presunta emisión de pasaportes a individuos del Medio Oriente, así como también a personas relacionadas con el grupo terrorista Hezbollah. Es una investigación de conclusiones, precisamente, pasaportes en la sombra. Y de ahí, la consecuencia fue que nos sacara del aire el régimen de Maduro, a CNN en español. En febrero de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de la ISAMI. La ISAMI, si usted se acuerda, respondió en febrero de 2017 mediante una carta, la publicó el New York Times, aquí en Estados Unidos, en la que aseguró que se trata de una acusación falsa y pidió a las autoridades estadounidenses que rectificaran. Por supuesto, hemos tratado este lunes de contactar a la ISAMI, pero hasta el momento no ha sido posible.